Buenos días, niñas y niños. Hoy en Ciencias Naturales trabajará la lección 3. ¿Cómo nacen los seres vivos? ¿Cómo responden a estímulos? Recuerda seguir las instrucciones aquí mencionadas para poder desarrollar muy bien las actividades propuestas en las bien enviadas. No olviden que ustedes son muy capaces, muy trabajadores y podrán desarrollar sin problemas sus guías. Para activar los conocimientos previos utilizaremos el SQA. Consta de tres preguntas. Las dos primeras son ¿Qué ves? y ¿Qué quiero aprender? La última se deja para el final. ¿Qué aprendí? Los seres vivos nacen. Los vidíparos nacen del vientre de su madre, como la vaca. Los vidíparos nacen de un huevo, como el pollito. Y de semillas nacen la mayoría de las plantas. Realiza las actividades de tu guía. Para ello, nombra tres animales vivíparos. Nombra también tres ovíparos. Y nombra tres plantas. Los seres vivos tienen un ciclo de vida. En las imágenes vemos el ciclo de vida de un caballo, de un árbol, de una gallina y del ser humano. Los seres vivos y sus reacciones a estímulos. Tenemos acá algunos ejemplos, como el cantito de tierra, que cuando lo tocamos se hace una bolita. El caracol, cuando tocamos sus ojos, los esconde. Y finalmente, la planta de maravilla, pille el sol. Y llegamos al final. Ahora es el momento de responder la pregunta pendiente. ¿Qué aprendiste? Nos vemos muy pronto. Sigan trabajando con mucho ánimo y entusiasmo.